En San Carlos, tienen a Ibarra Barro y los Fuerzos de la Cumbia pronto por allá, por los Yerbos de San Carlos, saludos a la gente de los Yerbos de San Carlos, Libre Yoel. ¡Vamos a traer un victorio! ¡Otra melodía, otro éxito! ¡Aquí está Edgar Urriola! Y recordando lo manda más el éxito, ¡dame un consuelo viga! ¡Aquí está Edgar Urriola! ¡Ah, Dios mío! ¡Aquí está Edgar Urriola! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo no, señoras y señores? Yoel Chávez, tremendo, 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 tremendo. Daira y Jerónimo, bárbaro, este es un riola, dice que saludo, le mate, exacto, su amigo, su amigo o su viejo amigo, la muralla, ¿la muralla qué? Humana, de Cocle.